Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, como siempre, a este canal de descodificación. Y en este caso, en este vídeo, te voy a hablar de la descodificación, de la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras, ¿no? Ahora bien, este problema, ¿de dónde puede partir? ¿De dónde surge? Te voy a dar varias lecturas emocionales, por si tienes este problema o conoces a alguien, pues que lo puedas ayudar. Algunas de las lecturas emocionales que están relacionadas con la dislexia son estas. Por ejemplo, hay una que está enfocada o relacionada con el no reconocimiento. Es decir, vamos a verlo. El origen se localiza casi, en todos los casos, en la historia familiar. Y el proyecto sentido. El proyecto sentido es antes, antes de nacer tú, en esos nueve meses antes de nacer, ahí se gestan una serie de programas, sobre todo el proyecto sentido, ya lo dice la palabra, cuál es el proyecto que tienen los padres sobre el hijo que van a tener. Eso tiene un sentido, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, ahí se recoge, se forma cierta información, ¿no? Del árbol familiar. Entonces, vamos a ver. Es una emoción de confusión ante la incapacidad para reconocer a un miembro de la familia. Por ejemplo, un familiar no es reconocido por su familia inmediata. Alguien se le ha impedido ver al muerto, alguien que fallece en la familia, y otro de la familia no puede, no puede verlo. Por lo que queda en el inconsciente familiar un drama no solucionado de reconocer a la persona. También me confundo y mezclo los miembros de la familia. Es decir, el problema de no reconocimiento es que alguien de la familia, pues, no se siente de alguna forma o no ha sido reconocido. Esto habría que ver cuál es la historia, obviamente, de cada uno, pero podemos empezar ya a indagar en este sentido. También puede estar relacionado con un secreto. Un secreto de la familia que no puedo contar, por ejemplo. Entonces, el inconsciente pone obstáculos. Esto es muy interesante. El inconsciente pone obstáculos para ello utilizando la expresión. para que no salga eso que, en el fondo, es peligroso. Relaciones rotas con los padres, algo que no puedo contar. Es decir, hay un secreto. Yo tengo la información de ese secreto, obviamente, a nivel inconsciente. Entonces, no puede salir de mí. No puedo hablar de ello. Por eso lo de la dislexia, a modo de confusión. Mi inconsciente me produce este síntoma para, de alguna forma, confundirme, liarme, y así no voy a poder contar, digamos, ese secreto. Hay que investigar, lógicamente, también cuál es esa información que es secreta. Luego, también, confusión. El que, no sé si esto, lo otro, eso es la dislexia, ¿no? Confusión. Por ejemplo, ¿quiero tener a mi bebé o no quiero tenerlo? ¿Lo quiero o no lo quiero? Eso lo pensaría, obviamente, la madre o el padre. ¿Nacerá o no nacerá? Es un estado de confusión, de indecisión. Y el bebé claramente lo absorbe. No sabe si vivirá o morirá. No sabe si será aceptado o rechazado. No sabe si será esperado o no esperado. Es un poco, no sé si esto, si lo otro, si tal, si tal. Eso es la dislexia. Confusión. Hay que ver, si es este caso, de dónde viene, qué pasó en el embarazo, cuál es la información que hay ahí guardada. Y luego, también, te voy a hablar de conflictos de leer o de hablar. Por ejemplo, hay un miedo de decirle a mi padre que estoy embarazada. Problema de lectura de cartas, herencias o testamentos. Conflictos donde no tengo que leer o leer no es grato. Peleas por escritos, cartas que decían cosas desagradables y se descubre algún secreto, por ejemplo. ¿Qué más? Las cartas de amor de mi marido a otra persona. De alguna forma, el inconsciente con la dislexia te está protegiendo de que leas o digas algo que luego te va a causar un disgusto. Entonces, por eso te crea este síntoma. Porque imagínate que, antiguamente, alguno de tus ancestros leyó un documento, una carta, se enteró de algo que le produjo estrés. Por lo tanto, yo ahora, mi inconsciente me va a evitar leer algo, me va a producir esa confusión, porque me puede volver a pasar lo mismo. Por lo tanto, me evita ese estrés creándome este síntoma. Me parece muy interesante, por lo menos, el tema este de la dislexia o la descodificación en general. Si quieres más información, si quieres aprender esta maravillosa técnica, te dejo aquí debajo el enlace para que veas la información que hay. Si tienes alguna duda, me puedes preguntar por este medio. Nada más, te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!